Querido Taylor, 365 días se han ido volando y el mundo jamás paró. Aunque honestamente, él me se detuvo abruptamente en el momento en el que supe que te fuiste. Supongo que esto es algo que algún día debía pasar. Tal vez suena un poco raro o tonto para muchos, pero tras la noticia, sentí como se hubiera perdido a un amigo muy cercano. Una parte de mí también se fue aquella noche. A pesar de todo, si hay de algo estoy segura, Hawk, es de la persona tan maravillosa que fuiste y de que siempre podré encontrarte en las cosas más comunes de la vida, como la naturaleza o donde más disfrutaste, en la música. Aquel espacio que siempre fue nuestro lugar seguro y que a pesar de todo nos mantendrá unidos de algún modo. Algunas cosas han cambiado desde que partiste, pero otras tantas no lo han hecho. Y lo que siempre va a ser una realidad para nosotros es el amor tan infinito que tenemos por ti, tan inmenso que aún después de todo sigue iluminando a otros tantos. ¿Sabes otra cosa de ahí? Te extrañamos mucho. Extrañaremos fuerte detrás de este drum kit, de frontman cantando y abrazando a los chicos. Extrañamos al travieso alegre que siempre nos acaba una sonrisa. Gracias por darnos lo mejor de ti en cada momento. ¿Sabes? Eso es algo que llevaremos con nosotros por la eternidad. Despedirme jamás ha sido algo que se me dé y en realidad no me gusta hacerlo. Pero es una de esas cosas que debemos hacer alguna vez. Soy consciente de que los años pasarán y pasarán, pero tú ya no vas a volver. Sigue volando alto, estés donde estés. Vuela alto, Hulk, porque sé que alguna vez más nos tendremos que reencontrar de nuevo bajo la aurora. Y solo siga rockando, hermano. Para mí, y tú, y a todos los demás. Bye.